Gracias. Muchas gracias. En esto que la Guardia Civil en un coche disfrazado, un coche camuflado, ¿no? Por la Gomera, detrás de otro coche. Pongo la Guardia Civil, la pareja de la Guardia Civil. Y el tío adelante y la Guardia Civil detrás. Pongo tres horas detrás del tío. Para allá, para acá, para allá, para acá. Y cuando le dio la gana de dar, lo adelantó y lo mandó a parar. Dice, oiga, ¿por qué me paro esto a mí? Si yo vengo bien. Dice, lo hemos parado precisamente por eso. Porque usted ha sido un conductor ejemplar. Llevamos tres horas detrás de usted, ni un semáforo, nada. Usted, oye, fenómeno, todo bien. Dice, le vamos a regalar 500 euros que el tráfico le regala por buen conductor. Hombre, sí, señora, tenga usted, firma aquí, tenga los 500 euros. Y le dice el otro Guardia Civil, ¿para qué quiere el dinerillo? Dice, para sacar carnet de conducir. Pero espera, eso no es nada. Eso no es nada, porque entonces la mujer que estaba al lado dice, no la da caso, señora gente, porque este que ve que se eche cuatro whisky, no sé lo que dice. Y la suegra que venía a sentar detrás, dice, yo sabía que con este jodido coche robó, íbamos a tener problemas. Y le van a dar 500 euros, ¿ves tú? Gracias. En esto que en la península la Guardia Civil de tráfico, allí la está haciendo un control, y venía un coche para acá lanzado, y lo mandó a parar. Dice, mire, ¿por qué me paro usted a mí, señora gente? Dice, ¿dónde viene usted hasta ahora? Dice, vengo de trabajar. ¿Cómo de trabajar? Dice, sí, de trabajar. Dice, ¿dónde trabaja usted? O sea, en un pueblo que está al lado, en un circo, yo soy maravarista. Dice, coño, y se dan un numerito, que estamos aburridos aquí, hombre. Dice, coño, señora gente, son las cuatro de la mañana, se dan un numerito que tiene un bombillo fundido. Ya, coño. Va el tío al coche, y coge tres pelotas, ¿no? Y se pone el tío delante de la Guardia Civil. Y la Guardia Civil mirando para allá. En esto que pasa un tío con una chispa con otro coche, se queda mirando para allá y dice, abusadores, cada día lo ponen más difícil. Gracias. Gracias. En esto que una monja, en el convento se le entra un hipo, un hipo pesado. Hip, hip, hip. Y no se le quitaba el hipo. Hip, hip. Y dice la superiora, dice, hermana, vaya al médico, porque a mí este hipo no me gusta nada. Va al médico, y llega la monja llorando al convento. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa, hermana? Así que el médico me dijo que yo estaba embarazada. Pero usted está, pero el médico ese está loco, por Dios, vamos a hablar con el médico. Y dice, oiga, pero doctor, ¿cómo se le ocurre usted decirle a la hermana Teresa que está embarazada? Dice, no, para darle un susto, para hacerle el hipo. Dice, el susto se lo pegó al cura y se tiró el campanero y baja. Que lo vea. No vea tú ya. En esto que entra un borracho en un bar, le faltaba un ojo, le faltaba un ojo, la mano más chica, la pata de palo, corcovado. Imagínense ustedes cómo entró el tío, ven allí, fue arriba adentro, dice, del vaya coño. Dice, ¿qué va a tomar, amigo? Dice, póngame un coñac. Se lo bebió. Dice, ñah, como me dejó esto. Dice, no, usted entra así, que quita el tío. No vea el tío. Gracias. En esto que, usted sabe, por la noche un tío con una moto enorme, una moto enorme, estaba caminando por la carretera, lanzado, un pajarito venía volando y se la posó en la chaqueta de cuero. Entonces el tío dice, es cañita, y siguió el tío conduciendo. Pero luego le remuerde la conciencia y a medio camino y dice, coño, habré matado al pajarillo. Va para atrás y está otra vez y el pajarillo estaba en una cuneta vivo todavía moviendo al ala y tal. Dice, coño, está vivo. Ahora solo yo a mi hermana, que tiene una jaula ahí, le eche un poquito de agua, le eche un poquito de pan y a lo mejor el hombre escapa. Así lo hizo. Porque el pajarito lo metió en la jaula, le puso agua, le puso pan y por la mañana cuando merece el pajarillo abre un ojo así y ve las rejas, el pan y el agua y dice, ya mate al motorista. Gracias. Yo tengo que va a una fiesta que había tres veces más gente que aquí, enorme, un montón de gente y tal. Y entonces la gente bailando, la orquesta, y de repente se para, se para la música y dice, señores, iban a rifar una nevera enorme, una nevera que estaba allí en el escenario. Vamos a rifar la nevera. Todo el mundo tenía un número, dice, el 172. Todo el mundo mira su número y lo tenía un sordo mudo. Dice, ni caso. El 172, el mudo, nada. El 172 a la una, nada. 172 a las dos, corre el mudo para allá, y viene la viejita ahí y se bajó la barraqueta, sacó el bicho y dice la vieja, el mudo se la sacó, el mudo se la sacó. No quiero ver a tú, se queda bobo el tío. Y el esto que va también, los sordomudos tienen una guasa también, va un sordomudo por la calle y se encuentra con otro y dice, ya yo hablo, no tengo problema, que yo hablo, coño, no me esté molestando. Entonces, le da la dirección de un médico y va el sordomudo al médico y el médico le dice, ¿usted quiere hablar? y dice, se bajó los pantalones, y dice, se bajó los pantalones, hombre. Y se baja los pantalones despacito y dice, bájate también los casoncillos, se bajó los casoncillos, el médico que era exagerado, lo tranca por detrás, ríen, hace el mudo, y se venga mañana para que diga la E. Mira, este hombre que, este hombre que a mucha gente le crece, le crece una verruga, le crece tal, pero a este hombre le crecía el miembro, era una enfermedad, le crecía el miembro una barbaridad, y por la calle con la chaqueta para allá adelante, yo no puedo, yo no puedo caminar así con este, que va, que va, que va, no puedo, no puedo. Entonces va el hombre y se lo amarró a la pierna con una soga y llega a la farmacia, estaba la famosética y dice, ¿qué le pasa amigo? y dice, ¿qué le pasa? mire, se baja los pantalones cuando la famosética vio aquello y dice, ya redió, ¿eso qué es? ¿cierto? que no se me baja, ¿qué me ofrece? y dice, la farmacia y tres millones en efectivo. Y dice, y dice, llega un gomero, viene aquí a Las Palmas y tal, y dice, voy a ir a una casa de las niñas y tal, y va a la casa de las niñas y llega la viejita que estaba encargada allí y dice, ¿usted ha estado alguna vez aquí? Dice, el gomero no y tal, si volamos a hacer un 69. Dice el gomero, ¿y eso qué? Dice, puestas ahí, quítese la ropa y el gomero tenía un pelote ahí esperando. Le mandó por abajo una que se parecía a Quinconto a Pelúas. Se le abrió arriba y dice el gomero, señora, no tiene un número más chico. Gracias. Gracias. Dale. Va también un gomero a la casa Mercedes y se mira Poncoya allí, y dice, mire, ¿qué vale ese coche? Si este coche vale 40 millones de pesetas de las antiguas pesetas. Si yo me voy a llevar el coche. ¿Se va a llevar el coche? Sí. ¿Y cómo me lo va a pagar? Y si le voy a dar 50 euros ahora y 20 euros todos los meses. Claro, el de la exposición se tiró al suelo, ja, 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 ja. Sacate al gomero, lo coge por la oreja y dice, terrible que va a coger dinerillo, ¿eh? Mire, y resulta que un gomero, está en la gomera, claro, no va a estar en la coruña, está en la gomera ahí cuidando unos animales y tal y viene otro y dice, ya, yo mira, te voy a dar una alegría. Dice, ¿qué pasó? Dice, tu abuelo, el que está en Londres, en Inglaterra, se acaba de morir y tú eres el único heredero. Así que tienes que ir para allá, a Londres, firmar al notario para que te traiga las perras. Son 8 millones de euros. O sea, que yo no voy a Inglaterra ni nada, ni se habla inglés, ni que vaya, y no ha cogido nunca un avión, ¿qué dices? ¿sabes yo que vas a perder 8 millones de veces por no irnos a firmar allí a Londres? Que no voy, que ya, lo convenció. Si tú llegas a Inglaterra, tú hablas despacito con los ingleses, ¿te entiendes, muchachos? Fírmate a las perras. Ya, pues ya está. Llega aquí a Inglaterra, al aeropuerto, y manda para un taxi. Dice, bueno día. Y dice el taxista, bueno día. Y dice, ¿me entiendes, joder? Me lleva a la calle, tal, dice el taxista, ok. Y por el camino le dice el taxista al gomero, dice, ¿usted es gomero, no? Dice, sí, ¿por qué lo sabe? Dice, porque yo también soy gomero. Y dice el gomero, ¿y si somos los dos gomeros? ¿Por qué estamos hablando inglés? Aigeramente, ¿no? No,